Y de la circunvalar nos vamos ahora más al norte de la ciudad. Volqueteros y camioneros adelantan una protesta a esto en la carrera séptima con calle 190. Fabián Forero, usted está en ese sitio, ¿qué tan multitudinarias esta manifestación? Buenas tardes. Buenas tardes, Paula y televidentes. En ese momento se presenta un bloqueo en la carrera séptima con calle 170. No hay paso en el sentido sur-norte de la carrera séptima, pero en el sentido contrario sí hay paso. Solamente los propietarios y los conductores de algunas volquetas están a un lado de la vía. Se ha llevado a cabo esta protesta pacíficamente por parte de este gremio que está protestando por incumplimientos en los acuerdos a los que llegaron en el año 2020, en febrero de 2020 con el gobierno nacional tras un paro que hubo en esa época contra el decreto 840. En ese momento se están vinculando a este plantón de volqueteros, algunos taxistas que en este momento están circulando por la carrera séptima en sentido sur-norte. Aquí hay presencia de la fuerza disponible de la policía de Bogotá y también de gestores de convivencia. Algunos volqueteros también fueron hasta la calle 192 para protestar. Estuvieron escoltados por el ESMAD de la policía. Hay que decir que en este punto fue pinchado un bus complementario del SITP, como ustedes lo ven, que no permite el paso hacia el norte de Bogotá por la carrera séptima. Y en ese momento se acerca este grupo de taxistas, al menos unos 50 taxis que vienen desde el sur de Bogotá y que en ese momento se están juntando al plantón que había en la carrera séptima. Vamos a tratar de abordarlos, de hablar con algunos de los manifestantes, de las personas que vienen aquí en este punto. Vamos a tratar de hablar con ellos. Buenos días. Su nombre, por favor. Cristian Rodríguez. Cristian, ¿de dónde vienen? De aquí del norte. Bueno, porque están protestando los líderes de los taxis. Algunos, como Gospin, habían dicho que no iba a haber paro hoy, pero ustedes estaban en operación tortuga. Sí, sí, señor, por la reforma 266, que todavía igual, así hay que han quitado la ley 003, igual están los carros particulares trabajando. Entonces, eso ha sido un golpe muy duro para nosotros, más que todo con esta pandemia. ¿Cuántos compañeros suyos taxistas se han vinculado a esta protesta? Por lo menos unos 150 o 200 carros. ¿Hasta dónde van a ir? ¿Hasta dónde van a ir? Arrancamos de acá, fuimos 183 autopista y nos devolvimos por San Cristóbal Norte, ahí llegamos acá atrás. Bueno, muchísimas gracias. Miren, con estas imágenes de los taxistas, aquí en la carrera séptima con calle 170, nos despedimos. Ellos tomarán en unos minutos la autopista norte. Entonces, atención para nuestros televidentes que van a coger la autopista norte de Norte Azur. Es la información desde el norte de Bogotá, Fabián Frero, Redmás Noticias. Fabián, gracias. Aumentan ahora entonces sus pedidos los manifestantes. Ya no es la única razón para protestar la tributaria, la reforma tributaria que ya se retiró. Ahora piden otras cosas.